Este mundo está de cabeza, este mundo está en crisis, este mundo está enfermo, esta humanidad está caminando hacia un despeñadero y no se percata, no se da cuenta. Aumenta la violencia, aumenta la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, de los bosques está incrementándose. De esto nos va a hablar Jürgen, porque nuestro país, nuestro mundo está enfermándose y lo estamos enfermando. De lo que se trata es que aquí haya procesos de concienciación en donde nos percatemos que es posible transformar y cambiar y que es necesario que vayamos actuando de otra manera. Nos han convertido en mercancías y nosotros no nos percatamos que están haciendo de nosotros esclavos, clientes, compradores y compramos de todo y tiramos de todo, ensuciamos todo, enfermamos todo. De esto nos va a hablar el compañero Jürgen Gleitzer, a quien le agradecemos enormemente su participación aquí en esta escuela. Un día histórico, tenemos a un personaje muy especial, ha andado por el mundo y particularmente México ha hecho cosas que los propios mexicanos no hacemos. Estamos aprendiendo de él, quizá él también va a aprender un poco de nosotros y en el futuro vamos a hacer campamentos al rancho Escuela Grosor, vamos a llevar a conocer los baños secos, el bosque que camina, la producción de cerdos en pastoreo, la producción de leche orgánica, la producción de café combinada con producción de borregas. Verán qué cosa tan impresionante, qué cosa tan bonita y vamos a organizar campamentos prácticamente cada 8 o 15 días para que vayan, nos vamos un viernes, regresamos sábado por la tarde noche. Poco a poco les vamos a informar de esto y vamos a hacer campamentos para que vean cómo es posible transformar el mundo. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos a dar la palabra a Jürgen, bienvenido siempre. Muy bien.